Este es el montaje experimental que vamos a utilizar en nuestro experimento. Para ello primero tenemos un láser diodo cuyo haz de luz va a llegar y va a impactar contra el muelle que tenemos aquí colocado y finalmente va a llegar a una pantalla en la cual se va a ver el patrón de difracción. Vamos a ver esto más detalladamente. Hemos visto que con nuestra replicación a escala del experimento de Rosalind Franklin mediante un muelle que hace de ADN y un láser, puente de luz que equivale a los rayos X que ella usó, obtenemos un patrón de difracción en forma de X. Entonces ahora estamos preparados para interpretar los resultados. Puede comprobarse fácilmente en cualquier libro de óptica la similitud entre estas expresiones y las de una red de difracción. Las subdivisiones grandes, los mínimos grandes, corresponden a los mínimos de la envolvente de difracción y por ello nos da el equivalente a la anchura de las rendijas de la red. Es decir, los mínimos grandes nos dan el espesor del muelle. Por otra parte, los máximos de interferencia, indistinguibles sin unas grandes distancias entre el láser y el muelle, así como el muelle y la pantalla, nos dan información sobre el tamaño de las anillas, que hace las veces de la distancia entre las rendijas de la red de difracción. Es decir, mediante la difracción podemos obtener información sobre el obstáculo que se encuentra al árabe de luz en su camino. Esto es un fenómeno general que sucede tanto en tamaños de moléculas como en los telescopios que se utilizan para ver las estrellas. Como hemos dicho, sabemos que siempre el patrón de difracción de una hélice es una X y que por analogía con modelos más sencillos, como en este caso es la red de difracción, podemos obtener multitud de parámetros, como el espesor del muelle y su radio. Concretamente, con el muelle y montaje experimental que hemos utilizado, somos capaces de determinar el ángulo entre las anillas y el espesor del muelle, ambos con bastante precisión y exactitud. La luz se muestra, una vez más, una herramienta imprescindible para entender la estructura de la materia. Rosalind Franklin sin duda entendió esto y le dedicó toda su vida literal y metafóricamente, ya que falleció en 1956 debido al cáncer que le provocó la radiación que utilizó para sus experimentos de cristalografía. Pero antes obtuvo esa foto, ese patrón de difracción donde estaba impresa para todo aquel que supiera leerlo la estructura del ADN. Y Rosalind Franklin fue la primera en ser capaz de hacerlo. Gracias. Gracias.